Un gran amigo en mis desvelos Un compañero de mis sueños El portador de mis deseos El que complace mi ilusión El que conoce mis preguntas El que responde a mis dudas Un caminante de mis rutas Un fiel aliado en el dolor Administrando tu ternura Echas a un lado las penumbras Vas deshaciendo las angustias Al desportar tu compasión Consejero de mi corazón Cuando mi alma necesita Vas coordinando tus visitas Me vas sanando con tu voz Consejero de mi corazón Tú vas saciando mis vacíos Amaestrando mis sentidos Reconstruyendo mi interior Con la destreza de tu amor Con la destreza de tu amor No es un granadón Hoy en día Con la destreza de tu amor Tu vas al des�로 No es un granadón No es un granadón No es un granadón Tu vas a comer ¡Tres invadil! No es un granadón No es un granadón Un portador de buenas nuevas Que cambia el curso de mis pruebas Que me levanta y me renueva Transforma el llanto en canción Vas conociendo mis detalles Vas sorprendiéndome tu alcance Vas descubriendo los lugares Que necesitan sanación Consejero de mi corazón Cuando mi alma necesita Vas coordinando tus visitas Me vas sanando con tu voz Consejero de mi corazón Tú vas saciando mis vacíos Amaestrando mis sentidos Reconstruyendo mi interior Con la destreza de tu amor Con la destreza de tu amor Consejero de mi corazón Cuando mi alma necesita Cuando mi alma necesita Vas coordinando tus visitas Me vas sanando con tu voz Consejero de mi corazón Tú vas saciando mis vacíos Amaestrando mis sentidos Reconstruyendo mi interior Con la destreza de tu amor Con la destreza de tu amor Con la destreza de tu amor Acá de mi corazón Con la destreza de tu amor